En un solo segundo, libera más energía de la que la humanidad ha consumido y probablemente consumirá a lo largo de toda su historia. No se trata solo de una cifra astronómica. Esa descomunal potencia condiciona la existencia de cada planeta, de cada atmósfera y de cada forma de vida que haya surgido pueda surgir nuestro sistema solar. El Sol es una estrella del tipo enana amarilla y su fuerza gravitatoria es tan inmensa que concentra el 99% de la masa de todo el sistema solar, manteniendo a los planetas en sus órbitas. En su interior, un proceso constante de fusión nuclear convierte el hidrógeno en helio, liberando la energía que calienta cada superficie. La pregunta clave es, ¿cómo interactúa cada planeta con ese calor? La distancia al Sol, la masa, la atmósfera y la actividad interna de cada uno deciden si ese planeta se convierte en un infierno, un desierto helado o si por un golpe de suerte es un mundo con el equilibrio perfecto para albergar la vida. Comencemos con Mercurio, el planeta más pequeño y el más cercano al Sol. Con solo 4.879 kilómetros de diámetro, completa una órbita en 88 días. Debido a esta cercanía, sufre variaciones de temperatura extremas, de 430 grados bajo el Sol, a unos gélidos menos 180 grados en la oscuridad. ¿Y por qué este contraste tan brutal? Pues porque a Mercurio le falta una atmósfera densa que pueda regular el calor. En su lugar, tiene una exosfera tan tenue que no ofrece protección. Esto ha dejado su superficie llena de cráteres, resultado de un bombardeo constante de meteoritos. Pero hay una sorpresa. En los cráteres de sus polos, donde nunca llega la luz solar, se han encontrado depósitos de hielo de agua. El mayor misterio de Mercurio se esconde en su interior. Su núcleo metálico ocupa el 85% de su volumen. Esta proporción es única en el Sistema Solar, y parece generar un campo magnético aunque muy débil. Explorar este mundo ha sido todo un reto. Después de la misión Mariner 10 en los 70, la sonda Messenger lo orbitó durante años, y ahora la misión Bepi-Colombo está en camino para seguir desvelando sus secretos. Mercurio nos enseña lo que sucede cuando un planeta no tiene una atmósfera que lo proteja. El siguiente planeta en nuestro viaje es Venus, y su historia es una advertencia. En este mundo, el amanecer llega tras nubes de ácido sulfúrico y un calor capaz de derretir el plomo. Su atmósfera es tan densa que ejerce una presión 92 veces mayor que en la Tierra, casi como estar a 900 metros bajo el mar. Bajo esa presión, la temperatura se mantiene estable en unos 470 grados, sin importar si es de día o de noche. El aire está compuesto casi por completo de dióxido de carbono, un cóctel tóxico que alimenta un efecto invernadero desbocado. Las nubes, en lugar de lluvia, traen gotas de ácido, y los relámpagos iluminan una oscuridad amarillenta. Aunque Venus no tiene placas tectónicas como la Tierra, su superficie es un inmenso paisaje volcánico de llanuras de lava. Los científicos creen que podría tener vulcanismo reciente e incluso activo, un signo de que su interior sigue agitándose. Además, tiene una peculiaridad. Gira de forma muy lenta y en dirección contraria a la mayoría de los planetas. Su día es más largo que su año, y este extraño ritmo podría ser el resultado de un antiguo impacto cósmico. A lo largo de décadas, sondas como las veneras soviéticas, Magellan, Venus Express y la japonesa Akatsuki han desvelado su clima extremo y geología. Ninguna sonda ha resistido más de un par de horas sobre el suelo. Pero lo más interesante sucedió en 2020. Se anunció fosfina en su atmósfera, una molécula asociada en la Tierra a procesos biológicos. Su origen en Venus sigue sin explicación clara. Próximas misiones como Da Vinci, Veritas y Envision prometen mirar bajo las nubes para entender por qué un mundo casi gemelo acabó siendo tan hostil. Después de ver mundos tan extremos, al fin llegamos a nuestro hogar. La Tierra. Vista desde el espacio, es un planeta azul brillante, cubierto por vastos océanos que reflejan la luz del Sol. Es el único lugar en el universo conocido con vida, y esto es gracias a un equilibrio perfecto de factores. A 150 millones de kilómetros del Sol, recibimos la cantidad de energía justa para mantener el agua en estado líquido. Un ingrediente esencial para cualquier forma de vida. Más del 70% de nuestra superficie está cubierta por mares y océanos que actúan como gigantes reguladores del clima, y sustentan una biosfera increíblemente diversa. Nuestra atmósfera, con un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, no solo nos permite respirar, sino que también nos protege con la capa de ozono, que filtra la radiación ultravioleta del Sol, y un efecto invernadero moderado, que retiene el calor necesario para que las temperaturas sean estables. La Tierra es un sistema vivo y dinámico. La tectónica de placas renueva la corteza, creando montañas, provocando terremotos, y reciclando minerales esenciales para la vida. En su interior, el núcleo de hierro líquido genera un poderoso campo magnético que actúa como un escudo invisible. Este escudo desvía el viento solar, evitando que nuestra atmósfera sea arrastrada al espacio, algo que sí ocurrió en otros planetas focosos. Pero la vida no solo habita este planeta, sino que lo ha remodelado. Hace más de 2.000 millones de años, pequeños organismos fotosintéticos empezaron a liberar oxígeno, alterando la composición del aire y permitiendo que evolucionaran formas de vida más complejas. Desde las bacterias más simples, hasta los ecosistemas más intrincados, la biosfera es un mosaico interconectado que evoluciona constantemente. En los últimos tiempos, la humanidad se ha convertido en un actor clave. Alteramos el clima, modificamos ecosistemas y hemos empezado a extender nuestra influencia más allá de la atmósfera, enviando sondas y astronautas al espacio. Este planeta azul no solo es nuestro hogar, es el patrón de referencia con el que medimos la habitabilidad de otros mundos. Compararlo con Venus, atrapado en su atmósfera tóxica, o con Marte, un desierto frío y seco, nos recuerda lo frágil que es el equilibrio que sostiene la vida. Y al mismo tiempo, nos recuerda la responsabilidad que tenemos de protegerlo. Pero nuestro planeta azul no viaja solo por el cosmos, forma parte de un sistema binario con la Luna. Nuestro vínculo con este satélite comenzó violentamente. Hace 4.500 millones de años, un impacto de un cuerpo del tamaño de Marte contra la Tierra primitiva arrojó escombros al espacio. Se llamaba Téya. Con un diámetro de apenas un cuarto del terrestre, la Luna orbita 384.400 kilómetros de la Tierra. Su superficie desnuda, marcada por cráteres y llanuras basálticas a las que llamamos mares, sufre cambios extremos de temperatura. Desde 120 grados bajo el Sol hasta menos 123 grados en la sombra. Todo por la ausencia de una atmósfera que regula el calor. Una de sus curiosidades más grandes es que siempre nos muestra la misma cara. Un fenómeno conocido como acoplamiento de marea. Pero el verdadero poder de la Luna va mucho más allá de su superficie. Es la guardiana silenciosa de nuestro clima, ya que estabiliza el eje de la Tierra en 23,5 grados, lo que evita cambios climáticos catastróficos. Además, su gravedad genera las mareas, que oxigenan nuestros océanos y modelan los ecosistemas costeros. Sin su influencia, la vida en nuestro planeta sería radicalmente distinta. La exploración humana selló nuestra conexión. Las misiones Apolo no solo dejaron huellas, sino que trajeron 382 kilos de rocas, revelando su composición y una gravedad seis veces menor que la terrestre. Posteriormente, sondas como Luna de la URSS, Smart 1 de Europa, la Chang'e China y Chandrayaan confirmaron la presencia de agua helada en sus polos, un recurso esencial para la futura colonización del espacio. Hoy, la Luna es mucho más que una reliquia. Es un archivo geológico de la historia del sistema solar, un trampolín natural hacia Marte, y la prueba de que incluso un mundo aparentemente estéril puede ser fundamental para que otro albergue la vida. Después de la Tierra y la Luna, llegamos a Marte. Su cielo es anaranjado y su horizonte está cubierto por una fina capa de polvo rojizo, un color que proviene del óxido de hierro en su superficie. Aunque es más pequeño que la Tierra, su geografía es descomunal. Alberga el Monte Olimpo, que se alza a 22 km de altura, y el cañón Valles Marineris, que se extiende por 4.000 km. La temperatura media en Marte ronda los menos 63 grados. Pero lo curioso es lo mucho que varía. En las noches polares puede caer hasta los menos 120 grados. Mientras que durante el día, en zonas ecuatoriales puede llegar a sorprender con máximas que rozan e incluso superan los 15 grados. Su atmósfera, compuesta en un 95% de dióxido de carbono, es tan tenue que no retiene el calor ni protege de la radiación solar, dejando un paisaje hostil. En los polos de Marte hay casquetes de hielo formados por agua y dióxido de carbono congelado. Y aunque hoy es un desierto frío y seco, lo más revelador es su pasado húmedo. Antiguos cauces de ríos, deltas y minerales formados en agua líquida indican que hace miles de millones de años, Marte fue un mundo más cálido y habitable. Incluso en 2018 se detectó una posible masa de agua salada bajo su polo sur. Sus dos lunas, Phobos y Deimos, son pequeños asteroides capturados. Phobos, el más grande, tiene un futuro incierto. Se acerca lentamente al planeta. La exploración de Marte ha sido una de las prioridades de la humanidad. Desde las misiones viking de los años 70 que buscaron vida sin éxito, hasta la llegada de rovers como el Curiosity, que encontró moléculas orgánicas, y el Perseverance, que ahora busca signos de vida pasada y recolecta muestras. Los científicos también han detectado variaciones en los niveles de metano, un gas que en la Tierra suele estar asociado a la vida. Cada nuevo hallazgo nos acerca la respuesta de una pregunta fundamental. ¿Pudo este planeta, hoy un desierto, haber albergado vida en el pasado? Más allá de Marte, en la frontera con los planetas gigantes gaseosos, se encuentra el cinturón de asteroides. Un anillo de escombros cósmicos con millones de objetos, desde simples guijarros hasta el planeta enano Ceres, con 950 kilómetros de diámetro. Y si crees que es un campo de rocas abarrotado como en las películas, la realidad es muy distinta. Su masa total asciende a solo el 4% de la Luna. Lo fascinante de este lugar es su diversidad química. Encontramos asteroides carbonáceos, que son rocas oscuras que contienen agua congelada y compuestos orgánicos. También están los silicios, con superficies brillantes de silicatos. Pero los más intrigantes son los asteroides metálicos, masas de hierro y níquel puro. Estos asteroides son clave para nuestro futuro. Tan solo uno de ellos, como el asteroide 16 Psique, contienen más hierro que todas las reservas terrestres explotables. El agua de los asteroides carbonáceos, además, podría convertirse en combustible para cohetes. Por primera vez, la humanidad tiene una alternativa a saquear su propio planeta. Son accesibles, no requieren de guerras o minería destructiva, y los costes logísticos siguen bajando. Pero su importancia va más allá del valor económico. Son auténticas cápsulas del tiempo de hace 4.600 millones de años. Los meteoritos que cayeron y siguen cayendo en la Tierra son fragmentos de este cinturón que trajeron el agua y los compuestos orgánicos en el pasado. Así, estudiar su composición hoy nos revela cómo se formaron los planetas rocosos y cómo podríamos usar sus materiales para colonizar el sistema solar. En esencia, este cementerio de rocas es un archivo de nuestro pasado, y un salvoconducto para nuestro futuro como especie interplanetaria. Después de este viaje, queda claro que los 4 planetas rocosos de nuestro sistema solar, a pesar de haber nacido del mismo material, tomaron caminos radicalmente distintos. Mercurio perdió sus gases y se convirtió en un mundo de extremos de temperaturas insostenibles. Por otro lado, Venus, atrapado en un efecto invernadero desbocado, vaporizó sus océanos primigenios hasta convertirse en el infierno ácido que conocemos. Y Marte, con su gravedad insuficiente y sin un campo magnético, perdió su atmósfera y su agua superficial, quedando como un desierto. Frente a todos estos destinos adversos, solo la Tierra logró mantener el equilibrio. Con la masa justa, una tectónica activa, un campo magnético protector, la estabilización de un satélite y la distancia perfecta del Sol, conseguimos tener océanos líquidos y una biosfera. Estos mundos nos enseñan que la habitabilidad es un equilibrio dinámico y frágil. Un cambio diminuto podría desestabilizar un planeta para siempre. ¿Podría la fosfina ser una señal de vida en las nubes de Venus? ¿Qué ocultan los acuíferos subterráneos de Marte? ¿Cuánto tiempo seguirá siendo habitable nuestro propio hogar? Cada respuesta que encontramos redefine los límites de la vida en el cosmos. Encontrarremos una selección en una niña de vida en el cosmos. Dona las nubes k которую de Venusitta Jakuba. Una bracha, una límite de Venus. uerara